Hola a todos y bienvenidos a YouTalk TV y hoy volvemos con música Bueno, estamos aquí en YouTalk TV y primero de todo, aquí tenéis nuestro Instagram, arroba YouTalk TV Y también os podéis seguir a mí, arroba Carlos Mora, ahí en Instagram Y ahora sí, vamos con la canción, esta que os decíamos, Last Christmas, que está muy de moda Aparte de por ser Navidad, porque se ha estrenado recientemente una película de Emilia Clarke From Game of Thrones, Emilia Clarke de Clarke, de Juego de Tronos Y suena en todos lados, ¿no? En Last Christmas, que realmente es de, ¿de quién es? De George Michael George Michael, George Michael, que decimos aquí, o George Michaels, que decimos en España Pues George Michael, bien pronunciado Last Christmas, las pasadas Navidades Y la letra vamos a ver que es muy sencilla, la habéis oído sí o sí Y vamos a trabajar sobre todo, no sobre todo, vamos a trabajar únicamente lo que es la primera parte de la canción Que realmente es el estribillo y es la parte más importante y la parte que se conoce de la canción Porque lo demás es súper extenso, súper largo y no nos daría tiempo Nos pegaríamos como cinco horas con esto, ¿no? Así que vamos a escucharla primero y luego la analizamos para que la cantéis correctamente Y con un inglés perfecto, vamos allá, vamos a escucharla, ahí bien Hasta ahí, eso serían Serían estas cuatro frases que vamos a ver que, bueno, no sé si lo habéis entendido Espero que lo habéis comprendido todo, prácticamente todo Se entiende bastante bien, lo dice todo muy pronunciado, muy claro Pero vamos a analizarlo para que lo digáis y lo cantéis perfectamente ahora cuando suene por ahí O cuando queréis canturrear Así que vamos a empezar con la primera frase que es Last Christmas, I gave you my heart Last Christmas, I gave you my heart Vale, vamos a pronunciarlo correctamente, vamos a analizarlo Last Christmas Nada de decir Last Christmas, no Last, con la L, la, la, la Last y la E, la, la, la Last, Christmas, Christmas Fijaos, no es Christmas, no Chris, la R, la R, y la I, que es como una E, letra clave Chris, mes, mes Y esa A no es más, es mes Eso es unido Christmas, Christmas Last Christmas Y luego dice I gave you my heart I gave you my heart Te dé mi corazón Las pasadas navidades, te dé mi corazón Last Christmas, I gave Pasado del verbo dar, give, gave I, no es I, I Gave you Te dé a ti, nada de decir you I gave you my Que no se quiere decir my Casi ya se dice ma Porque se unirse con la siguiente palabra My heart Heart Corazón Con la H que no es nada de heart Se hace heart Y tenemos la R fuerte ahí Letra súper clave Heart I gave you my heart I gave you my heart Last Christmas, I gave you my heart Pues sería Last Christmas, I gave you my heart Fácil está ahí, ¿no? Las pasadas navidades, te dé mi corazón Oh, qué bonito Vamos a continuar Y dice But the very next day But the very next day You gave it away You gave it away Vamos a ver qué significa eso La segunda frase que dice But Pero La de boot But The The Very next day El mismísimo día siguiente Ese very Que es muy Siempre en este caso quiere decir El mismísimo día siguiente El mismo día siguiente The very The very Next day But the very next day El mismo día siguiente The The very Next day You Gave it away You gave Lo diste You gave It Away To give something away Es Deshacerse de algo Regalarlo Como darlo por ahí, ¿no? Es dar algo que no utilizas Que no quieres You gave it away You gave it away But the very next day Vamos a analizar la pronunciación But The Que no sea The 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 La TH Very Esa palabra Yo tenía muchos problemas con esa palabra Very Que no sea very No La V Letra semiclave Y la R The Pero que suene la E también The Very The Very 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 Next Nada Day Y luego Tú Lo diste You Gave Ya hemos tratado antes You gave it away Pero fijaos Gave it away Tenemos ahí un link muy bueno Aparte el it No es it Es it Pues sería You gave it away You gave it away Letra semiclave La T como R suave You gave it away But the very next day You gave it away You gave it away Así sería You gave it away You gave it away No dice You gave it away No You gave it away Ahí tenemos la T Como R suave Vamos a la siguiente frase Que es This year Este año This year This year This year Que no sea This La TH Con la lengua entre los dientes This 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 year This year Y que no sea Tear This year To save me from tears ¿Qué quiere decir eso? To save me from tears Save me From tears Para Para librarme sería este caso Para librarme de las lágrimas To save me Para salvarme Aquí se dice Salvarme de las lágrimas Literalmente Pero en español Vosó una traducción más normal Sería Para librarme de las lágrimas To save me From tears From tears To save Salvar Sabe Save Con la V Save me From Con la R From Ya acabado en M Un reloj típico es decir From Con N From Tears Lágrimas Tears T La T fuerte Y la R Tear Tears Letra clave To save me from tears This year To save me from tears Vamos a continuar Pero antes Antes de la última frase Que sepáis que tenéis nuestro curso YouTalkToYouPlus En YouTalkOnline.com Donde podéis aprender Todos estos trucos de pronunciación Y mucho más para pronunciar Como un nativo Con buena pronunciación Agilidad Buenas estructuras Buena comprensión Y sobre todo Con motivación Y que os encante El inglés En YouTalkOnline.com El curso de los cursos YouTalkToYouPlus Echale un ojo Estamos ahí Fran y yo Esperándoos Y ahora sí Vamos con la última frase De este estribillo Que es sencilla Es I'll give it I'll give it To someone special I'll give it To someone special I'll I will Contraído I'll Con la L Vimbracada I'll Give Give Cuidado que no es give La I con una E Give Give Y con la V Give It Give it Give it To someone No es someone No Someone Someone Alguien Someone Special Special Cuidado esta palabra Special No es special Que también podría ser Pero no se suele decir ¿Vale? Sin E Special I'll give it To someone special Lo normal sería I'll give it To someone special Pero la T aquí la marca De to I'll give it To someone special I'll give it To someone special Pues dice I'll Con la L Vimbracada I'll give it To someone Someone special Cuidado esta palabra Special 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 Esos sonidos ¿Vale? Special I'll give it To someone special Estas son las cuatro frases Del estribillo Pues prácticamente Que es casi el epicentro Y la parte más importante Y que más se repite de la canción Al principio se repite dos veces Luego el estribillo Otro estribillo Se repite muchísimo Y es la parte famosa Y que aparece en la película De Emilia Clarke Que está tan famosa Que se titula Last Christmas Precisamente Como la canción Last Christmas De hecho está basada En las canciones de George Michael Si no me equivoco George Michael George Me gusta como suena ese nombre George Vamos a trabajar otra vez toda Para que la escuchéis Y yo la repito ahora toda Y al final os dejo con la canción Para que lo analicéis Para que lo comprendáis Que lo comprenderéis seguro Y se os quede bien ¿Vale? Yo os lo repito a mi manera Hago como puedo No creo que también Como el George Michael Pero lo hago de mi manera Luego os dejo con la canción Y ya pues vosotros mismos ¿Ok? Pues como sería Entera sería Last Christmas I gave you my heart But the very next day You gave it away This year To save me from tears I'll give it to someone special No ha ido mal ¿No? La primera vez No está mal Podéis probar vosotros Pero bueno Os dejo ahora con la original Para que lo escuchéis A ver qué os parece Si lo entendéis todo Si lo he hecho bien, mal Peor o mejor que es Me lo podéis dejar en comentarios Si queréis Sé que he desafinado un poquillo Pero da igual No lo repito ¿Qué demonios? Vamos allá con la original Y ya nada Aquí os dejo con esto Vamos a ver Esteban con coros y todo Bueno, espero que os haya gustado Bye, bye Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau